en cuanto al tema centro que quiero abordar hoy me quiero referir a las quejas de los usuarios de los clientes de de norte de sur y de este de verdad que estamos desesperados por las alzas de las facturas desde el inicio de la pandemia sucede valga la redundancia cuando inicia la pandemia las personas los comerciantes en particular tienen que dejar el trabajo por el toque de queda cierran los locales van a la casa y trabajan en su casa lo que llamamos el teletrabajo entonces sucede que las facturas de ambas de los locales los comerciales y de las casas han sufrido una alza santi te va a decir disculpa que te interrumpa vía milton morrison que se comprometió públicamente públicamente para evaluar esa situación está haciendo un trabajo desde ya milton morrison sí y lo voy a ver en cuanto a esa en cuanto a esa de norte y de este entonces estas salsas que se han reflejado se han convertido en una se han estabilizado o sea desde marzo las facturas han aumentado a un tope y no bajan entonces tú dices si ya yo regresé a mi trabajo obviamente en tu casa exacto se entiende que en tu casa por el teletrabajo aumenta la factura eléctrica pero si ya yo salí de mi casa y estoy regresando a mi trabajo porque continúan en ese pico tan alto las facturas entonces hay un sinnúmero de reclamaciones de los clientes desde sur de norte y de este esperamos por favor que esto se se aborde ya milton morrison el administrador de de sur dio una respuesta de que van a establecer una comisión de técnicos santi buen perfil para no de las conversaciones sobre el pacto eléctrico un pacto que nunca se llegó a dar en la república dominicana buen perfil si o no da ya excelente entonces por favor a los administradores desde norte y de este sigan en los pasos a milton morrison milton cógeme el teléfono milton cógeme el teléfono queremos una respuesta porque la clase media y los pobres de este país ya no aguantan más tenemos tenemos que cubrir ahora el tema de la reinscripción de los colegios entonces también ahora una alza en las facturas eléctricas sin razón alguna señores comerciales centros comerciales y de trabajo que están cerrados si empresas que están cerradas que no están generando entonces por qué se mantiene ese pico tan alto de la factura eléctrica por favor una respuesta a la altura de la del señor el administrador de de sur milton morrison es cual es saltar bien